Si pudiera Preguntarle A la luna Y a las estrellas Y si el viento Me dibera Donde yo Pueda encontrarte Yo quisiera No perderte Y buscarte Vida mía Yo te pido Y yo te imploro Que tú vuelvas A mi lado Yo te quiero Yo te adoro Vida mía Vida mía Desde que tú te marchaste No puedo vivir sin ti Vuelve a mí Le preguntaba a la luna Y a las estrellas Por mi mujer Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí 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 Vuelve a mí